Hola gente, bienvenidos a un nuevo video y antes quiero decirles que no quiero hacer eso, pero pues da igual, tengo que hacer el episodio de la rosa nuevo, así que vamos con la intro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.